¡Oh! ¡Ae! ¡Papá, oh! ¡Oh! ¡No vamos a fumar y remueve el té! ¡Oh! ¡No vamos a fumar! Buenas tardes, bendiciones. Le habla su mamá Laguerta. Hola. Hoy estoy fabulosa. Para todos ustedes, mamá está aquí. Miren a mamá cómo estás. Estoy muy fabulosa hoy, día domingo. Quise hacer este video porque yo sé que hay muchas personas que me están extrañando en el YouTube. Ustedes saben que mamá tiene mucho trabajo. Ustedes saben que tengo mucho trabajo y tengo muchas cosas que hacer, pero tampoco puedo olvidarlo a todos ustedes. Gracias por todos esos mensajes que ustedes me dejan a través del YouTube. Bendiciones para todos ustedes. Bendiciones para toda mi gente de la página espiritual de Ghetto. Bendiciones para todos mis hermanos espirituales. Para todos esos seguidores hermosos que yo tengo que me siguen a través del YouTube. Yo quiero decirle a todos ustedes que gracias por su amor, que el amor de ustedes es el auditivo de mi vida, que yo me levanto cada día y que cada vez que ustedes me ponen un mensaje a través de mis números de teléfono que son el 829-690-9218 y 829-506-4367. Cada vez que yo me levanto y yo veo un mensaje tan hermoso de parte de ustedes, ese es el auditivo que me hace a mí continuar realizando la obra y siendo la persona que soy, con gracia a Dios primero y luego a nuestra madre espiritual Santa Marta la Dominadora. Hoy voy a tener para todos ustedes unas lámparas en nombre de nuestra madre espiritual Santa Marta la cual vamos a hacer, ustedes le van a echar aceite de higuerita, aceite de culebra, aceite de canela y le van a poner clavo dulce, enemocada, anestesia o netesín, eso que venden para calmar el dolor de la muela o le pueden poner acetona a la gente que no consiga la anestesia, anestesia o anestesia de esas que se utilizan para anestesiar a pacientes cuando lo van a operar o le van a limpiar alguna herida. El que lo puede conseguir porque hay personas que conocen médicos, conocen personas que le pueden facilitar eso lo pueden utilizar, esta es una lámpara de dominio que vamos a hacer para esas mujeres que están en sus hogares desesperadas que por ejemplo tienden a decir mi marido está muy violento, mi marido no me está saliendo mucho mi marido no me está dando dinero, mi marido está muy agrio y lo quieren amansar también se puede utilizar esa lámpara para amansar a alguien que tú tengas que esté agrio tu jefa de tu trabajo para todo lo que tú quieras dominar o amansar puede utilizar esta lámpara entonces le vamos, vamos a tomar el nombre de la persona al cual le vamos a hacer esta lámpara y lo vamos a escribir en una hoja de laurel y luego escribiremos el nombre nuestro encima también van a escribir el nombre, lo van a escribir cinco veces por los cinco sentidos en cinco hojas de laurel van a escribirlo en cinco hojas de naranja, en cinco hojas de higuereta morada y le van a echar hoja de menta, miel y azogue la van a encender por nueve días delante de nuestra madre Santa Marta la dominadora y si no tienes el cuadro o alguna estampita de Santa Marta también la puedes hacer solamente vas a hacer tu petición y rezarás el Salmo ocho Salmo ocho, tienes que rezarle a la lámpara con gracia a la misericordia una lámpara de dominio en nombre de nuestra madre espiritual Santa Marta la dominadora hoy todo lo que tengo es para especialmente para nosotros hacerlo en nombre de nuestra madre espiritual Santa Marta este día especial quise hacer este video estoy aquí en mi casa y quise hacer este video porque yo sé que yo hay muchas personas que necesitan y no se puede amarrar el conocimiento yo hay muchas personas que se molestan cuando ven que uno da receta a través de la página o a través del YouTube recuerden que yo no tengo Facebook que todo lo que es a través de Facebook es a través de Giovanni Guetto bendiciones para ti Giovanni te amo mucho espero que Dios y Santa Marta mi madre Santa Marta te dé la bendición y domine todas tus adversidades y todo lo que a ti te pueda traer malas vibraciones o malas energías tenemos también una lámpara para la prosperidad esta lámpara de prosperidad que vamos a hacer en nombre de nuestra madre espiritual Santa Marta la dominadora tengo mi campanita aquí tenemos esta vela aromática prendida hoy mmm que delicia porque estamos atrayendo energías positivas lámpara de suerte en nombre de nuestra madre espiritual Santa Marta la dominadora vamos a utilizar vainilla negra tres naranjas partidas en cruz tres pedazos de caña vamos a el que no tiene como licuar un coco va a aguallarlo y le va a sacar la leche vamos a utilizar leche de coco aceite de almendra aceite de cebo de ovejo aceite de manteca de puerco y aceite de oliva y le vamos a poner siete monedas vino tinto echar todo y encender esa lámpara por nueve días y pedir y vamos a rezar el salmo pal de ocho salmo pal de ocho vamos a rezar dirán porque es que nuestra madre utiliza los salmos señores la biblia es el manual de la vida y los salmos son para varias cosas tú puedes utilizar un salmo para quitar maldición hechizo enviación brujería puedes utilizar un salmo para alejar las malas energías puedes utilizar un salmo para protección los salmos tienen mucho poder ustedes pueden utilizar el salmo 91 se utiliza para protección muchas personas se lo saben de memoria el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del onipotente diré yo a jehová es esperanza mía y castillo mío mi dios en quien confiaré hay muchas personas hay muchas personas que se saben necesarios igual que el salmo muchos salmos más Dios es mi factor nada me faltará todo lo puedo en Cristo que me fortalece ustedes tienen que hay que aprender cada día tenemos que aprender tenemos también un baño muy especial en nombre de nuestra madre de Santa Marta donde vamos a utilizar cáscara de mandarina vamos a utilizar hojas de perejil hojas de hierba luisa vamos a utilizar un vino tinto canela la canela es muy esotérica la canela se utiliza para todo canela vamos a utilizar hojas de canelilla todo esto lo vamos a hervir luego de hervir luego de hervir le vamos a colocar agua de florida miel y esencia de escándalo solo eso en nombre de nuestra madre espiritual Santa Marta un baño de prosperidad para todo para todas esas personas personas que se sienten que están atados que no consiguen dinero que juegan el 08 y les sale el 80 que juegan el 20 y les sale el 02 feliz vamos a utilizar este baño en nombre de nuestra madre vamos a encender un velo morado y vamos a rezar después que preparemos el baño prendemos nuestro velo morado antes de bañarnos y rezamos el salmo 56 rezamos el salmo 56 encendemos el velón y luego se bañan con su baño y hacen su petición en nombre de Santa Marta la dominadora nuestra madre espiritual nuestra madre que todo lo domina la virgen de la serpiente la que por tantos años yo le he servido y le sigo sirviendo y por tantos años ella se ha mantenido respondiéndome y dándome cada día más paz más amor más triunfo más fuerza me hace conocer diferentes personas que vienen aquí de fuera del país vienen aquí a Santo Domingo a trabajarse con ella para quitarse hechizo para quitarse la mala suerte para amarrar su hombre para levantar su negocio para tener fama para conseguir marido para conseguir mujer para conseguir dinero para todo su madre mamá la guerra trabaja para todo también el que quiere hacer un sacrificio espiritual para que quiere hacer un negocio espiritual porque yo hay un tema por ahí donde hay muchos brujos que se denominan brujos que hacen muchos engaños diciéndole a las personas que le van a vender un palé hablando de palé hoy tenemos le voy a dar el once sí